Para mí es como que poder ser inocente y creer en cosas distintas. De hecho, creo que cuando somos inocentes tenemos la ventaja de poder creer en cosas de las cuales... Y yo creo que cuando somos inocentes no le ponés el mote de creer. Claro, yo hablo de creer inconsciente, de no tipo, esto es superior a vos. Yo creo que cuando vos sos inocente no crees en que alguien es superior a vos, sino que ves todo parejo. En la criatura ves todo parejo. Lo ven a superior a vos, más que sus padres. Pero no creen en sus padres, o de eso, sus padres, las fetas, sus padres, quiénes, sus padres... Pero no tiene conciencia o una creencia en algo superior. Yo creo que nuestra creencia de algo superior se desarrolla cuando perdemos la inocencia de algún modo. Ahí va. A eso voy yo. Claro. O sea, yo, ojo, uno puede perder la inocencia a los cinco como uno puede perder la inocencia a los ochenta. Porque nunca estamos conscientes de qué parte de la inocencia necesitamos perder para que se detengan. Hay gente que a los cincuenta años se vuelven súper cristianas una vida de... De redismo. De redismo. O sea... Yo creo que lo hacen porque en algún punto pierden algo de su inocencia y yo creo también que todos necesitamos perder algo distinto. No sé si en este caso no sé si por la perdida de la verdadera, o sea por una cuestión de aferrarse a algo, digamos, que sería la verdadera. Yo creo que sí, porque... Pero no fuiste inocente al pensar que no hay nada verdadera. Porque dentro de todo es verdadera... No, dentro de todo es verdadera. No, dentro de todo es verdadera. Cuando vos... Cuanto más inocentes es todo, digamos, crees que todo es más verdadero. En este caso, no fuiste inocente al pensar que todo es verdadero y al perder ese punto de inocencia tuviste que aferrarte algo para seguir pensando de todo es verdadero. Sí, pero por eso te digo, o sea, me parece que... ¿Qué es? ¿Poso? No, no es claro. Ah. Pero no, creo que igualmente, digamos... No sabías que era afirmación o foto, por eso. Esa cuestión de que está, vos crees que todo es verdadero, o sea, un punto a 20. No sé si es perder la inocencia, pero empezás a darte cuenta de ciertas realidades que son tan mentiras. Y eso, y eso es lo que yo... O sea, empezás a ver el mundo, el reverso, que cuando te vas a ver en cuenta, necesitas saber algo verdadero de vuelta. Y lo verdadero es algo que vos no lo podés... Bueno, pero para, porque estoy yendo al mismo punto que vos, pero con otras palabras. No tenés manera de comprobarlo. Estoy yendo al mismo punto que vos, pero con otras palabras. Yo creo que todos perdemos inocencia en un punto distinto. Hay gente que pierde la inocencia... Están en el ejemplo del 50. O sea, por eso me vas a ver... Sí, por eso... No, pero yo también en un punto distinto. Hay gente que pierde la inocencia en un modo sexual. Hay gente que pierde la inocencia en un modo realista. Hay gente que pierde la inocencia con el divorcio y los viejos. Yo creo que el periodo de inocencia se manifiesta cuando nos afecta a los puntos de dirección frágil. Cada uno tiene un punto distinto. Entonces, cuando vos te rompen ese punto frágil, es cuando vos perdés en un punto. puede pasar a los 5 de los 50, a los 8, a los 20, depende de qué manera de impacto, cómo. No, no sé, yo no, en ese sentido no pienso el golpe. ¿Cómo puedo pensar que el 5 de los 50 quizás se cansó de vivir en el reverso de la vida y necesita volver a donde estaba en el comienzo? Pero perdió la emoción en ese sentido, porque él pensaba que en algún punto iba a volver al mismo punto al que partió. Y al darse cuenta que no, que la vida sigue en otros caminos, perdió la emoción en decir, ah, no voy a volver al mismo punto al que partió. ¡Pap! Bueno, empiezo a creer en algo para volver a ese punto. Y, ojo, supone religión. De ese caso tenemos las famosas personas que toman los versículos que les convienen. ¿Por qué? Porque se sienten identificados y los empiezan a aplicar en su vida. Y ahí es donde vos te das cuenta cómo una persona adquiere una creencia. O qué creencia adquiere. ¿Por qué? Porque empieza a tomar las creencias, o parte de esas creencias, que a sí mismo le convienen o lo complementan, o le ayudan a... Pero esa persona es una inocencia. Es que eso es lo que te dije. Esa gente, esas personas que hacen eso, es porque se ha perdido la inocencia en algún punto. Yo creo que la creencia en algo superior viene a suplir esa inocencia que tenía. O sea, esa creencia, no creencia, creencia no creencia, es decir así. O sea, como esa creencia inconsciente que tenía. ¿Vos crees que tus viejos iban a estar siempre juntos? Ponele. Se te murieron los dos cuando tenías 40 años. No, perdón. Se divorciaron a los dos cuando tenías 40 años. Perdiste la fe en el matrimonio, tuviste un desastre y bla, 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 bla. ¿Vas a buscar refugiar en algo? Ponele que no sé, no te refugias en drogas y alcohol, te refugias en una religión, en una creencia o en algo. Igual no te refugias en una creencia o en algo. Igual no te refugias en una creencia o en algo. Sí, igual el alcohol es una creencia. No. No, pero es un escape. Bueno, pero necesitas algún escape, llámese religión o como sea. No, porque ahí es distinto, una cuestión es escapar de la realidad para no pensar en nada, para estar aislado y para estar... Pero es que la religión te aísla y te hace no pensar. No, no creo. Es lo que decía esa. Sí, sí, es que sí, depende del grupo, depende del grupo... Pero de alguna manera tomás cosas de la realidad y lo guilando con... A ver, lo foco a ustedes dos. Igual. Con esa cuestión, digamos, no está tan emparejado con... Contéle tu experiencia en Google en Facebook. Claro. Si sabes cuál es el tema, yo creo que hay una línea muy delgada que divide estas aguas porque si bien, por un lado, uno puede escaparse a través de cosas negativas, sencillas, también puede elegir escaparse aislándose en un mundo totalmente distinto como el de la religión porque aunque los hermanos digan no ser religiosos, están dentro de una exclusión. La cultura que remite a cuestiones religiosas. Igual, sacándolas de la religión. Y te aislas porque es una comunidad cerrada e inclusive las mismas personas que están dentro de lo que yo conozco como... las mismas personas. Las mismas personas hacen una diferencia entre los del mundo y los que están dentro de la comunidad. Entonces hay como una cosa muy separatista y muy indifísta. Si te aislas y te aferras a la primera y única dictadura, que es la Biblia, porque si no haces lo que Dios dice, estás al horno con fritas, entonces al estar aferrado a una dictadura te limitas. Entonces como no hay mucho margen de flexibilidad más allá de que te subo y no romper con toda una cuestión de... De todas maneras no lo veo como... Te aislas porque tienen otras reglas y otros parámetros para medir las cosas y te terminas aislando. Pero tiene, pero tiene justamente todo eso que es que el sotén de... de otra creencia. Bueno, es que alcohol y aisladoras tienen mucha... No, pero si es una válvula de escape. Si. No importa, no importa la... Claro, no importa la válvula de escape que dices. Cualquiera que sea la que vos elijas va a ser siempre una válvula. Por eso como yo te decía hoy, yo inclusive hablando una vez con el pastor de mi iglesia, descubrí de que... Que inclusive es un discurso que tiene el pastor de mi iglesia cuando... A mí se habla mucho de mi iglesia, a mí se dice cosas como estas, muy violas. Se dice como que, bueno, a ver muchachos, yo entiendo que ustedes quieran venir a la iglesia, que... Alabar al Señor, pero también hay que agarrarnos las palas. Muchas veces nosotros tenemos la... Las ganas de depositar todo en Dios, pero... Muchas veces hacemos eso porque nosotros no podemos estar con nosotros mismos. Entonces... Ojo al piojo, tenemos que aprender a ver la diferencia. Como... Si, yo quiero... Yo tengo un problema, por ejemplo, ¿no? Y quiero hincharle las pelotas a Dios todo el tiempo, como que no, no, para un momento. A ver si... Espera que esté apagado. Ando frente. No sé... No sé, no sé cómo... Si ya no me echó a vueltas y no sé, no... No sé cómo explicarlo, pero... Me... 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 Ya... Te... Me... No... Me... No... No me vengas a hablar a mí... No me vengas porque yo no siempre voy a estar... Whey... Vas a hablarle a los hermanos, porque los hermanos no siempre van a estar... Ni vayas a depositar nada en tu perrita, porque no siempre va a estar... Tampoco... Te estoy hinchando las pelotas a Dios todo el tiempo, Por cosas que no valen la pena, Porque por más de Dios siempre esté como disponible y conectado Hay cosas que van a defender de vos... Entonces... Mi pastor me dijo, cuando estés colapsada, agarrá, sentate, quedate quieta, y no hables, y no busques, ni en Dios, ni en tu perra, ni en mí, ni en los hermanos, ni en la marecoche, quedate con vos, y aprendí a comerte la dobladita, y aprendí a seguir el lomo, ¿me entendés?, porque muchas veces lo que nosotros buscamos de forma inmediata es la válvula de escape, porque tenemos como esa sensación de que no podemos tolerar el displacer, nos fuimos entrenados para tolerar el displacer, entonces cualquier mínima sensación de displacer, que queremos la felicidad inmediata, buscamos la inmediatez todo el tiempo, estar bien todo el tiempo, y la vida no es estar bien todo el tiempo, entonces, como creo que lo que me dijo el pastor es esto, no busques ni en tu perra, ni en los hermanos, ni en el sexo, ni en la iglesia, porque muchos de las semanas en la iglesia depositan todo ahí, aquí, te robo 8 mil, ¿eh?, te robo 8 mil, ¿sí?, entonces, eh, bueno, sí, depende de cada uno, es más rápida, eso, porque por ahí hay una cosita en el, no sé, me gustaría ponerle mi vieja, me enseñó, no, no quiero, eh, pero, vi muchas cosas, vi muchas cosas que yo aprendí de los demás, y yo aprendí de mi vieja, mi viejo, de mi hermana, de la gente que me rodea, tanto de mi familia, como de mis amigos, de hecho, decir, bueno, eh, lo veo como las personas, pero, y buscan, y buscan la inmediatez, como que no saben, o si no, y no, y mi curto, no, lógicamente, y como que no sabemos estar, y en cualquier misma situación de disfacer, buscamos, a ver, de qué agarramos todo el tiempo, y de hecho, es más, cuando yo tengo una sensación de, busco, a la brevedad, a horar, el otro día yo estaba con una ansiedad muy grande, fui al kiosco, pero, ya, me estaba colgando en los versículos de Dios para ver, a ver que, como podía bajar un cambio, Me di cuenta de que no, de que tenía que hacer lo que me había dicho el pasado, pero en realidad es como que cerrar los ojos y entrar en un estado de noventa para no... Ojo, es que tampoco está mal aprender a ser una persona recursiva y decir, bueno, a ver, pero a ver de qué me puedo agarrar como para tratar de salir de eso lo antes posible. Creo que la idea, por ahí lo que yo le quería aprender a usar el equilibrio entre no estar pendiente de las válvulas del café y no estar... No, yo creo que estoy entiendo, digamos, a dónde va, digamos, pero... Pero porque en general eso, en lo espiritual lo busco, entonces es por eso que hablamos con México. Igual no hablamos del término espiritual sino religioso, y lo religioso es muy fíjido lo espiritual. Lo religioso puede o no complementar el espíritu. Hay mucha gente que es religiosa mucho tiempo en su vida sin que le den el espíritu. Claro, porque lo religioso fidel lo creo que tiene que ver con esa cuestión estructural. Claro, lo religioso tiene que ver con el sometimiento de órdenes. Sí, bueno, te quiero porque tiene que ver con una cuestión muy disematizada y muy de loquina y la... Pero... no, sí, 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 lo entiendo por eso. Bueno, partiendo de esos dos, lo veo partero. Lo veo como... lo espiritual en realidad. Claro, sí. Lo espiritual yo lo tengo como... aparte, en ese sentido. Y las respuestas que busco, lo busco del lado... La penal, por así. Claro. Entonces... Sí, en ese sentido, a mí me perjudican un poco así... Me perjudican a la... Si te gusta de esos ataques de ansiedad, o... O los mismos ataques que a mí mismo me... Me perjudican por la novia... Me perjudican... Me perjudican... Me perjudican... Me perjudican... Me perjudican... Por qué, pero desde el lado personal... Sí, yo he sido más... Por otro lado... Me perjudican... Por una función de... De calma... Pero... Pero no en ese momento... En otro momento... En un momento en el que... En... Por ejemplo, por ejemplo... De que... De perder la inocencia de... De... Quizás ahí lo tengo enfocado... En el... Es que cada uno me pinto... Y lo pone... Y lo sitúa en... En lo que... A cada uno más le duele... Por eso... Lo tengo en el lado... Lo tengo en el lado de... De... De lo que... Que no sé ir... De lo que no tengo... Poder de... Bueno... Pero eso es a lo que yo iba hoy... De respecto a los... Cuando estuve ahí... Como agarramos a la gente... Es una cuestión... Súper... Súper... En ese momento... No lo busco por el lado... Espiritual... Claro... O sea, tiendo a necesitar... Absolutamente en algo... Sí... Claro... No me agarro de... Espiritual... No me agarro de... No... Trenemos un poco... Veamos qué carajo pasó... Y caminamos a... Porque... Esto no es... Y... Solo estoy... Claro... Plasheando por otro lado... Pero... Por eso te digo... Por ahí... Lo que yo pongo en el lugar donde... No tengo las decisiones... Y no sé por qué no están... Pero... A eso es a lo que yo iba hoy... Eh... Yo creo que uno sitúa... Todo esto en el lugar donde... Más lo adolesce... O más carencia tiene... Quizá... O tal es más carencia... O más adolescencia... En eso... Y lo sitúas ahí... A eso es a lo que yo iba hoy... De que sea... Es muy particular... De la inocencia de cada persona... Uno empieza a creer... O no... O pierde la creencia... Cree en otra cosa... Eh... En un punto diferente... O sea... Yo me sitúa en la religión... Y decía... Bueno... Uno se prende algo superior... Cuando pierde la inocencia... Sacando la religión de lado... Está disponiendo cualquier creencia... En el lugar de la religión... Estoy pensando que... En un adoptado... Por... ... ...